y en ese sentido me gusta muchísimo más trabajar hablando directamente con la autora y el autor porque siento como que forman más parte del proyecto y no soy simplemente como la que hace los dibujitos que eso lo mismo muchas veces que suele pasar desapercibido cuando hay un libro ilustrado la gente o no sale el nombre del ilustrador en la cubierta tienes que girar bastante o incluso a veces que sale dentro del libro tienes que ir hasta los créditos y pone ilustraciones de tal y en minúsculo y a mí eso me sale muy mal porque yo creo que tanto las ilustraciones como el texto en un libro tienen el mismo peso incluso muchísimas veces yo quiero decirlo pero yo soy de juzgar un libro por su cubierta si hay algo que no me llama la atención como ilustrador y como artistas como si no me entra por los ojos le cuesta mucho luego a ver tengo amigos me dicen oye mira te lees de esto no sé porque aumenta entonces sí pero si a simple vista hay algo que no me no me llama la atención no será como la primera opción de ir a por eso y bueno pues es eso luego también hay una anécdota así muy graciosa es que mi editora con nuestra editora de mystical en a pons que si os suena el nombre es porque es coautora conmigo de royal y witches la que lo que estamos trabajando y fue muy gracioso porque es que nos conocimos así nos conocimos de que ella era mi editora empezamos a hablar nos llevamos muy bien el grupo que teníamos como marta lena yo era era como más de amigas incluso eso es lo que me gusta el trabajo de publicar un libro cuando está todo tan unido y hay muchísimo más contacto entre la gente que trabaja en ello se nota se las nota y sale muy bien y la gente lo ve y la gente lo disfruta y yo tanto la autora como la editora lo disfrutamos muchísimo y bueno pues es eso ahora está alena está conmigo trabajando royalty witches y nada pues así ha sido una anécdota así como cualquier otra y bueno ya he dicho que si tenéis alguna duda o lo que sea de lo que voy diciendo podéis levantar la mano y luego de aquí se os acerca y me preguntáis lo que sea y bueno por ahora realmente sólo he trabajado ilustrando con editoriales españolas pero ahora hace mucho que no trabajo con ellos porque tengo una gente de eeuu que lo que me está haciendo es ayudar a que yo publique y lleve mis cosas a eeuu y mi idea es publicar una novela gráfica y y traerla aquí porque y y y ...publicados en editoriales españolas, llevarlos a editoriales inglesas. Queda un poco feo decirlo, pero esto lo sé porque me lo han dicho, no porque yo lo diga, yo no tengo ni idea, yo soy una ilustradora que ha trabajado autónoma con editoriales, pero los ingleses, los americanos, son muy suyos, son muy suyos y lo suyo es lo mejor y cuesta mucho que cojan cosas de fuera para publicarlas. Entonces, una de las opciones que hay es eso, que es lo que he hecho yo, me he buscado un agente de Estados Unidos, he firmado un contrato con esta agente, con la agencia, y es un contrato de publicación de obra en Estados Unidos, aparte de representación exclusiva, y eso significa que ella se ha comprometido a publicar algo en Estados Unidos sí o sí, y luego también me representa en todos los negocios, todas las ofertas que me lleguen. Que me dicen que alguien quiere que doy un libro, pues yo le paso el contacto de mi agente y ella lo negocia, y yo me ahorro el maltrato de pensar cuándo le tengo que decir, mira, me has de pagar todo esto, esto es, que me dicen, no, yo ya me siento mal, digo, ahora me voy a rebajar. Claro, porque sienta mal cuando tú dices, yo qué sé, págame 600 euros por ilustrar una cubierta. Y ya te dice el cliente, te dice, uy, es que se nos va del presupuesto, es que, pero muchísimo, y te lo rebajan a, yo qué sé, 200, que es muchísimo menos. Claro, tú te sientes en las, en, estás en la situación de que dices, jo, soy autónoma, no sé cuándo me va a venir más trabajo, digo que sí, y me pagan una cajilla para hacer un trabajazo, ¿qué hago? Pero te meten en un apuro realmente. Y lo que hace la gente en mi lugar, es negociarlo por ti, porque ella sabe cómo se mueve el mercado, qué precios hay, porque, digamos, qué budget hay en España, cuál es el que hay en otros países. Vamos, ser agente es lo que tiene, ella sabe de todo este tema. Y la verdad es que, sobre todo, y no solo en Estados Unidos, hay agencias aquí en España también que representan a autores y artistas ilustradores, y lo que hacen también es que tienen contacto directo con las editoriales. Y tú no tienes que esperar a que alguien te contacte a ti. O, por ejemplo, tú mandar porfolios de forma desesperada a múltiples editoriales y que no te respondan. Entonces, la opción está de tener una agencia que tú no pagas para la agencia. Eso también es una cosa que... Es que no se explican estas cosas. Yo no tenía ni idea hasta que me lo explicaran a mí. Pero una agencia lo que hace es sellar un porcentaje de lo que te ofrecen a ti para trabajar. Y también se encarga de buscarte trabajo, porque tienen ellos el contacto directo con las editoriales. Entonces, ellos, por ejemplo, tendrían contacto con la editorial Planeta, Random House, RBA Libros, o RBA Editorial, todas estas editoriales. Y lo que harían es... Las editoriales contactarían con la agencia o con tu agente y dirían, mira, tengo este proyecto. ¿Qué artista tienes en tu...? Claro, representan a varios artistas. ¿Qué artista tienes que crees que engajaría en este proyecto? Entonces, el agente lo que hace es buscar y dice, oye, tú estás disponible para ahora. Aunque en verdad tu agente lo sabe porque normalmente lleva tu calendario y más o menos es de forma exclusiva, sabe todo lo que estás haciendo. Te lo ofrecen, a lo mejor haces una prueba, o a lo mejor te dicen, oye, mira, me encanta directamente cómo dibuja esta persona. Sí. Y ya está. Entonces, gracias a la gente, pues tú has encontrado, mira, algún trabajo. Y normalmente cuando... Lo que te ofrecen es un anticipo. Un anticipo, si es para ilustración de libros, por ejemplo, que es lo que estoy hablando ahora, te ofrecen un anticipo y, a veces, un porcentaje de ventas, que se llaman las royalties. Las royalties es que al cabo de que se ha publicado el libro, ellos te mandan un... ¿cómo lo diría? Como un resumen de las ventas que se han hecho en ese año y del porcentaje que tú te llevas. Normalmente aquí en España, que yo sepa, a no ser que me estén timando, el máximo que se puede llevar un autor es un 10% de la venta de su libro. Uno más. Y lo mínimo más. Y si es solo que eres ilustrador o ilustradora, un 1%, 3%, como muchos, y son muy generosos. Que realmente, te vas a pensarlo y es muy poquito. Por ejemplo, en Mystical, por ejemplo, esto fue diferente. En Mystical diría que me llevé un 4% y Marda, la autora, se llevo un 6%. Y con Royal Tributes nos llevamos la mitad, lo mismo cada uno. Todo depende de la editorial también y de que hayan hecho los contratos y todo el lío. Pero más o menos es así. Esto lo comento porque me acuerdo que hay un amigo mío que ahora le iban a publicar y me pasó el contrato para que yo me lo mirara porque no tenía ni idea. Y me dijo, ay, pero es que solo nos ofrecen un 10%, no sé qué. Y yo, sí, hijo, sí, es lo que hay, es lo que hay. No sé si en Estados Unidos o fuera de España funciona de otra forma porque no he publicado en buena, pero aquí es como funciona la cosa. Y realmente los contratos editoriales suelen durar 7 años. Y, por ejemplo, bueno, imaginaos, no. Strawberry Moon, digamos, y Royalty Witches. Una vez yo firme Strawberry Moon y Royalty Witches, bueno, voy por partes. Strawberry Moon, ¿vale? Strawberry Moon ya no es mío. Bueno, yo realmente, legalmente, no podría estar vendiendo merchandising de mi propia novela. Pero he pedido permiso, así que por eso sí que puedo hacerlo. Pero legalmente no podría porque mi contrato, que es mi contrato con Planeta, digamos, ellos tienen todos los derechos durante 7 años. Y pueden hacer lo que quieran durante 7 años con ello. Que si quieren sacar una serie de animación, que si quieren hacer una obra de teatro, lo que sea, pueden hacerlo porque ellos tienen los derechos. Y eso es algo que yo, claro, en su momento, yo me leí el contrato, pero tal y como están escritos los contratos, los documentos legales en sí están escritos para gente que, yo con mi coeficiente intelectual, pues muy limitado. O sea, utilizan palabras muy técnicas y cosas un poco trampa que si no lo entiendes, si no sabes el tema, te las pueden colar. Entonces, yo en su momento firmé, super, ay, qué guay, qué contento, no sé qué. Hasta que pasaron, le dije, bueno, no sé cuánto hace que publiques plan de remuner, no sé si fue, dos años, tres, más o menos así. A medida que pasaba el tiempo y yo quería hacer cosas, yo pensaba, ay, quiero hacer merchandising, ay, quiero hacer no sé qué. Me puse a leer el contrato de nuevo, dije, ostras, no puedo. No puedo porque yo no tengo los derechos, tienen ellos los derechos. Entonces, lo que yo tuve que hacer fue contactar con mi editora y si tienes la suerte de que tu editora o editora es majo, pues te dicen, oye, mira, te doy permiso. Pero si tienes la mala suerte de que, por lo que sea, está quebrado contigo, o yo qué sé, cosas que pasan en el mundo editorial. Yo, por suerte, no he tenido ningún mal rollo, pero sí que hay mal rollos en el mundo editorial y sí que hay muchas veces que les han hecho algunas putadas a algunos autores. Eso es lo que me han contado. Yo, yo se lo puedo, yo se lo reconozco. Entonces, yo lo que tuve que hacer fue escribirle y decirle, oye, mira, me gustaría hacer stickers, llaveros, por las cosas que vendo aquí en los eventos, para, pues, yo qué sé, porque sé que la gente le gusta, a mí me gustaría hacerlo, y por qué no. Y me dijeron, al principio me dijo, stickers no porque a lo mejor en un futuro hacemos. Y yo, si es que stickers es justo lo que yo quiero hacer. Entonces, nada, le dije, lo hablamos un poco más, y al final sí que me dejó, y ahora tengo por escrito que me da permiso para hacer este tipo de merchandising. Pero que bueno, que todos estos líos, me metí en estos líos precisamente porque no tenía gente y no tenía nadie profesional que me aconsejara o que me dijera, vigila con esto, que te cambie en esto. Luego también hay una cláusula que, no voy a decir que editorial es porque sí, pero bueno, hay una cláusula en los contratos de que piden como que ellos quieren ser la primera opción. Tú, por ejemplo, firmas con ellos. Dices, sí, lo has firmado todo, sí, perfecto, genial. Vale, tú dentro de un año tienes la idea de publicar algo. Dices, guau, quiero publicar esto, pero no con ellos, que ya he firmado, sino con esa trayectoria que me gusta mucho. Pues no puedes. No puedes porque has firmado con ellos de que ellos primero tienen que ver lo que quieres publicar, es decir, me gusta, no me gusta, no me gusta, mándaselo. Entonces, como, tú dejan yo publicarlo, pero si les gusta, tienes que publicarla con ellos. Estás obligado legalmente a publicar con ellos. Y esa es una cláusula que se puede quitar, yo la pedí quitar, porque me avisaron, pero es una cláusula un poco tampilla. Es como que te quedas ya atado para siempre a eso. Está feo, no está bien. Y bueno, a ver, estoy pensando así más cosillas. No sé si alguien tiene alguna pregunta de mientras que voy pensando en algún temilla. ¿Alguien por aquí? ¿Alguna manita al aire? Bueno. Has hablado bastante de con lo que proponen proyectos, de... Pero, ¿qué pasa cuando tú quieres no tener un proyecto que ya comienzas a publicarlo y que ahora no quieres? Cuando quieres autopublicarlo. O cuando tú tienes la idea. Ah, cuando tienes una idea y quieres que alguien te publique. Exacto. Vale. Normalmente, mira, de hecho, yo estoy trabajando en esto ahora mismo. Estoy preparando como el pitch de una novela gráfica que quiero publicar. Entonces, lo que yo estoy haciendo es... Me he preparado un resumen de toda la historia, escrito, son unas cuatro o cinco hojas, donde se explica todo. Hay spoilers, hay de todo. Es un resumen básicamente de lo que va a pasar. Y luego, estoy preparando el... Bueno, tengo que empezar a preparar 10, 15 páginas de cómic de lo que va a ser la novela gráfica. Entonces, con esto, yo en mi caso, se lo daría a mi agente y mi agente llevaría todo ese material, se lo mandaría email a posibles editoriales que estarían interesadas. Es para el caso de que tengas agente. ¿Qué pasa? O sea, si no tienes agente o no te apetece buscar agente y te lo quieres llevar tú mismo. Si tienes varias editoriales que dices, ay, mira, me gustaría publicar con ellos. O este tipo de libros me guste que yo traigo más. Normalmente, si vas a una librería, al final de todos los libros están todos los contactos de editorial, o sea, la editora, diseñador, diseñador gráfico. Y normalmente está el email también. O si no, la página web de la editorial o del sello editorial. Porque dentro de una editorial hay varios sellos. Está el sello juvenil, el sello infantil y todos estos. Y en el que tú creas que encaja mejor tu proyecto, pues, o bien en la web misma tiene un apartado donde tú puedes enviar manuscritos o ideas de proyectos. O si no, a veces en el mismo libro está el email del editor o editor de ese momento que está en el sello a quien le puedes mandar directamente. Yo se lo pregunté a Elena porque en su momento ella fue editora. Entonces le dije, oye, la gente que quiere mandaros para trabajar con vosotros, ¿qué tienen que hacer? Y ella me dijo, que manden un email, si quieren hacerlo por email, que manden un email y que esté todo muy visual y corto. Y sobre todo, nada de enlaces. Porque si ven un enlace, ya no le dan. Porque puede ser un virus, puede ser lo que sea. Entonces, a lo mejor, un PDF adjuntado donde se vean imágenes donde has trabajado con cosas o lo que sea. o simplemente adjuntadas las cuatro o cinco imágenes en el mismo email. Algo que sea muy visual que digas, ay, a ver qué es esto, ya que llama la atención. No sé si alguien quiere preguntar a las preguntas. ¿Aquí? 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 Ahí, a mí me pasó un poco el día para ser productiva, porque... Muy bueno. Y ahora he empezado a organizarme mucho mejor el día, porque ha llegado un punto en que me daba cuenta de que no me daban las horas. Tenía muy mala costumbre de irme a dormir a las dos o tres de la mañana y me levantaba a las once o doce del mediodía, cosa que no me cundía para nada el día. Yo dormía muchísimo, tranquila, pero no me daban las horas. Entonces, hasta hace un mes o así, dije, vale, esto no puede ser porque no estemos sano. O sea, me levantaba, estaba cansada todo el día y no era sano. Nueve y a partir de esa hora empiezo a trabajar todo el día. Lo que suelo hacer cuando me levanté ya por la mañana, desayuno, jugo un poco al genshin y me pongo a responder emails. Sobre todo los emails porque por la mañana es cuando todo el mundo empieza a trabajar, todo el mundo está pendiente de los emails. Entonces, cualquier cosa o urgencia, lo que sea, la respondo, la responden y tal. Y luego me pongo a trabajar en lo que sea. Por ejemplo, ahora mismo, estaba trabajando, tengo un curso online que se llama 20 One Drows, es ilustración para principiantes y lo que estoy haciendo ahora es porque esta gente van a sacar un libro con todos los cursos que tienen y cada curso que tiene será un capítulo. Entonces, estoy trabajando en mi curso que será un capítulo de ese libro. Lo que hago es me meto en la cuenta de 20 One Drows y mira, me vuelvo a transcribir y luego hago la causa para comer, obviamente, que no suelo trabajar hasta las... Es que se me da muy mal contar horas realmente, pero podría decir que hasta las 6, a partir de las 6, 7, me pongo a dibujar para mí. Hago lo que yo quiero. Sí, me apetece. También, eso también. Pero, y luego, para irme a dormir ya a las 12, 11 de 12, más o menos. Pero me ha costado mucho adaptarme y encontrar un horario y decir, venga, va, lo hago. Y tengo que llegar al punto de que decía, no puedo más. Así que no lo recomiendo. Recomiendo realmente que es un horario mínimamente sano, donde la gente se levanta una hora normal, una hora de salido de fiesta. Realmente no. Sí, sí. Vale. La segunda pregunta era el tema de portafolio. ¿Tú tienes un portafolio aparte o pasas directamente lo que vas subiendo en Instagram o en Artstation o algo así? Yo normalmente paso lo que tengo en Instagram. Porque en Instagram, por ejemplo, lo único que subo son procesos o algunos bocetos y tal, pero todo es visual de mi trabajo actualmente. Por ejemplo, no pasaría Twitter a alguna editorial o a quien quisiera trabajar porque lo tengo todo ahí de GIFs, de respuestas, de memes. A ver, a lo mejor les haría gracia incluso, pero no sería muy profesional. Entonces, lo que yo suelo mandar es el portafolio, o sea, el Instagram. Lo que hace tiempo sí que me empecé a hacer una web porque digo, voy a hacerme algo más profesional para que sea visualmente más sencillo y donde se vean todos mis libros. Porque en Instagram, por ejemplo, tú ves lo último que publicaré yo, pero no sabes. Si me empiezas a seguir ahora, a lo mejor dices, a mí ya esta chica disculpa bien, pero no sabes, por ejemplo, que tengo Glimming, que tengo Largo, tengo varias novelas publicadas porque esto desde hace ya un año, dos, tres, un montón. Entonces, yo me había propuesto buscarme una web y ponérmelo ahí todo un poquito. ¿Qué pasa? Que es mucho trabajo, estoy muy vaga y es muchísimo material. Entonces, lo que hice fue recoger todo el material y a la que tuve el material dije, uff, ahora tengo que poner a organizármelo todo. Sé que eso también lo hacen, o sea, hay personas que se dedican a esto, a diseñar webs. Entonces, otra opción sería contratar a alguien que sepa del tema, que te ponga, te haga una web bonita, una web con tu estilo y que digas, guau, me gusta. Yo lo recomiendo, de hecho, yo lo quiero hacer en algún momento, cuando tenga tiempo, yo lo quiero hacer. Y luego, ¿cómo encontraste a tu agente para que te llevara a ver de estos temas? Pues me encontró ella a mí, de hecho, sí, sí, me encontró a mí, me mandó un email y me dijo, oye, ¿tienes representante? Porque, nada, me gustaría representarte y tal, y te gustan ejercicios, y yo, pues no, no tengo representante, no sé lo que es, no sé cómo funciona, no tengo ni idea de nada. Entonces, fue ella quien me contactó y a partir de ella vi que también representaba artistas que conocía y dije, ay, qué guay, pero que esto va en serio. Y claro, al ver que tenía otros artistas que yo ya conocía, como por ejemplo Sweeney Hu, no sé si lo conocéis, o Isadora Cezberino también, que es de Brasil, tiene muchísimos artistas que representa y dije, ala, qué guay, yo también quiero que me lo represente. Y nada, es majísima y me he ido a llamar a la con ella, y me dijo, sobre todo, es muy importante que cuando hables o conozcas a quien te va a representar, pues que tengas buen feeling y que digas, vale, me pido de que esta persona hable con otros en mi lugar, que representé mi trabajo, eso es muy importante también, porque es como, hace un poco también de policía, porque hay mucha gente que como que se aprovecha de que no sabemos nada del tema y te piden, te piden, te piden, hasta que, bueno, tú les das la mano y te cogen el brazo entero. Entonces, lo que hace ella es un poco de, venga, vamos aquí a ver qué le pides al cliente, por favor, no te pases. Y yo al principio dije, uy, es un poco agresivo, pero luego te pides a pensar y es como que realmente lo que está haciendo es decirles que valoren tu trabajo por lo que es y por las horas que dedicas y no solo las horas también, sino yo trabajo digitalmente, tengo un monstruo de cable que tengo en la pantalla del Mac. Eso cuesta dinero y no es barato realmente. Entonces, todo esto, al fin y al cabo, tienes que mirarte una forma de amortiguarlo o avanzarlo y que merezca la pena que te gastes tanto dinero en todo el material que necesitas. El tema agentes también hay, ahora mismo no sabría deciros, sé que hay otra gente que se llama Bright Agency, si queréis mirar, también es de Estados Unidos y la mía se llama Pitsys Management. Si algún día queréis, es que no lo sé si le interesa a la gente, puede hacer una lista en Twitter de diferentes agencias que recomiendo o que conozco de artistas que van y están contentos y podéis ir mirar y lo que sea, un día hago un hilo si les interesa a alguien. ¿Sí? ¿Veo que sí? Vale, sí. Genial. Pues un día hago un hilo y así veis las diferentes agencias que podéis cotillar y lo que sea. No sé si hay más preguntas por ahí. ¿Alguien ha preguntado por aquí? Voy. Ah, no, no. Es que viví un poco tarde y no sé si has hablado de tu recorrido a la hora de empezar a nuestro montillo. He dicho un poco algo, ¿cómo te has formado y tal? ¿Me he corrido? A la hora de formarte, ¿qué has estudiado? ¿Eso es lo que has estudiado? Estudié, bueno, vamos a ir al bachillerato, ¿vale? Yo hice bachillerato artístico, digamos. Hice bachillerato artístico porque a mí me gustaba dibujar. Simplemente, pues, digo, no sé a qué me puedo dedicar, no sé qué carreras tengo y me acuerdo que mi profesora de bachillerato artístico me dijo, oye, haz bellas artes porque ella había hecho bellas artes y yo pensaba, digo, pues esta es mi única opción porque nadie me había explicado más de qué opciones había, de a qué más me podía dedicar. Eso es algo que creo que, espero, no sé ahora si lo explican un poco más y si llevan a más gente, ¿no? Madre mía, qué feo, voy a tener que ir yo a explicarlo. No, no, es que no puede, es que creo que es algo que aparte de que se conoce un poco, que no lo explican o porque se desconoce o porque lo dejan de lado porque también no es algo fácil, digamos, no sé. Pero bueno, yo también me metí en bellas artes pensando que, pues, esa era mi única salida y dije, bueno, ¿qué hago aquí? Son cuatro años, cuatro años más para pensar, ¿qué hago luego? Allí conocía más gente que no le gustaba bellas artes y o en mí porque mi experiencia en bellas artes fue un poco nejasta, bueno, un poco decepcionante porque tampoco vivo con ninguna expectativa y, bueno, tampoco me esperaba hacer, pues, tampoco de lo que a mí me interesaba. A mí me interesaba la ilustración y la ilustración hice cero, absolutamente cero. Hice escultura, hice pintura, hice dibujo, movimiento, anatomía, estas cosas y que me sirvieron luego más adelante, pues, para servir una base y para decir, vale, esto me gusta, esto no me gusta y ya sé por dónde he de cantar. Para eso me sirvió básicamente bellas artes. Yo siempre lo digo cuando alguien me dice, ¿tú recomiendas bellas artes para dedicarte a la ilustración? No. Si realmente quieres dedicarte a la ilustración, haz algo relacionado con eso. Siempre tendrás clases, tendrás profesores que te puedan guiar mejor y que puedan enseñarte realmente qué necesitas para mejorar en ese sentido. Porque yo ahora me doy cuenta que hay muchísimas cosas que me faltan. Yo, dibujo de fondos, por ejemplo, de novela gráfica, no tengo ni idea. A lo mejor si hubiese hecho una carrera de ilustración o un curso o algo de conceptar, digo, a lo mejor me hubiese ayudado muchísimo más. Pero todo esto lo que he tenido que hacer es yo en mi casa he terminado Bellas Artes que me escribieron para colaborar en un estudio de cómic ilustración de Barcelona que se llama Comic Up, que lo que hacía era básicamente como los estudios de animación, que hay uno que hace la línea, el color, pues todo el rollo este del trabajo en cadena, pues lo mismo. Yo lo que hacía era pasar a limpio los bocetos y había otra persona que los entintaba, otra persona que los coloreaba y todo esto. Pero claro, yo no dibujaba en mi estilo allí. Les venían clientes como por ejemplo Disney, Mattel, de Barbie y yo tenía que dibujar, pues por ejemplo hice un libro de colorear de Barbie. Fantástico. Ahora me hace mucha gracia porque lo veo en las tiendas y digo, qué gracia, lo he hecho yo, pero no es mi estilo. Entonces allí fue como un poco, fue muy duro porque quieras o no, allí yo no soy mi... y a niveles estilísticos y nada, el mínimo cambio, el grosor de línea a la que cambia un poco la cosa, ya dicen no, revisar esto. Claro, yo que empecé que tenía 20 años, no, el cuarto de carrera, ¿cuántos años se tienen? 20, 21 y no había hecho nunca nada de esto. Yo me acuerdo que estuve varios meses dibujando, ¿sabéis los típicos dibujos de las revistas donde hay al final de todo, por ejemplo, de Disney, de Princesas Disney, que hay una sopa de letras o estos laberintos y cositas así para niños pequeños, los dibujitos de al lado, pues estuve haciendo, pasando a limpio esos dibujos y me acuerdo que estaba yo sentada en mi tablet con un dolor de espalda y de cuello de la presión y la tensión que tenía encima de que, claro, no es que no lo hiciera bien, es que no lo hacía perfecto como ellos querían y yo me sentía que estaba retrasando a todo el equipo y digo, jolín, me están pagando para esto y lo estoy haciendo mal, aunque yo lo estoy intentando lo mejor que puedo, me sentía fatal, que luego me decían, Laya, no te preocupes, sabemos que no has hecho nunca nada de esto y estás empezando, no pasa nada, pero yo no podía evitar sentirme mal, que digo, podrían haber cogido otra persona que se le da genial y nada, súper fluido el trabajo, pim, pam, pero no, yo digo, pero eso era ya cosa mía de que me sentía mal en general, que eso luego me sirvió porque mejoré muchísimo el lineart, vamos, yo creo que eso fue la base para que ahora mi lineart sea como es, digamos, y luego también aprendí un montón a dibujar césped, a dibujar piedras, me harté a dibujar todos los objetos que habían en las escenas y eso fue mi primer trabajo oficial, digamos, luego sí que vino cuando me ofrecieron de las editoriales trabajar e ilustrar portadas ya en mi propio estilo, ya tenía muchísima más libertad y es otra cosa ya, ahí disfrutaba muchísimo más, en el otro, en el estudio este de cómic e ilustración sufrí un poquito, mereció la pena, no me arrepiento para nada haber trabajado allí, pero no era lo mío realmente. ¿Alguna preguntita? No acabo de entender cómo pasaste de Bellas Artes a tu primer trabajo, porque si bien has dicho que te llamaron y tal, ¿cómo te descubrieron? ¿Cómo me descubrieron? Sí. Por redes sociales, yo siempre he estado en redes desde que tenía 16 años, ahora tengo 28, entonces, yo no he estado nunca en redes, o sea, cuando estaba en redes, estaba en Twitter, en Tumblr, subiendo dibujos, hablando de fandoms, en su momento me encantaba Team Wolf, me encantaba Team Wolf, Crónicas Vampíricas, todas estas series, y siempre me ha gustado muchísimo el fenómeno fandom, he estado en muchos fandoms, y me gustaba hablar y compartir mis gustos en común con otras personas, pero yo no empecé mi cuenta en Instagram, por ejemplo, o mis cuentas de Twitter, bueno, mi cuenta de Twitter, para subir dibujos, esa no fue mi primera intención, mi primera intención fue, me hice cuenta de Twitter para hablar con Justin Bieber, literalmente, ese fue mi objetivo, y Instagram también, no para hablar con él, sino para seguirlo, y poco a poco yo dije, bueno, me gusta dibujar, ¿qué pasará si yo hago un dibujo y lo subo? Y me acuerdo que mi primer dibujo fue unos chivis, de, bueno, yo, Katy Perry, Justin Bieber, y Kesha, o sea, porque sí, porque eran los artistas que me gustaban en ese momento, y dije, voy a subirlo, y vi que a muchísima gente le gustó, o sea, lo subí en Tumblr, y bueno, en su momento llegó como a mil, bueno, o retweets, bueno, es que no me acuerdo cómo era, y para mí eso fue un montón, dije, guau, qué guay, a la gente le gusta, voy a subir más, y en su momento lo que hacía era los típicos retratos realistas, con lápiz, carboncillo, de los famosos que a mí me gustaban, yo hacía retratos de Selena Gomez, de Miley Cyrus, de Justin Bieber, y los subía, y a la gente les gustaba, y yo, qué chulo, qué ilusión, voy a seguir subiendo, y la gente lo que hacía era etiquetar a los artistas para que los vieran, que luego no los veían, pero no pasaba nada, era como que así, más personas lo iban viendo, lo iban compartiendo, luego llega un punto que, como que mi estilo cambió, ay, soy yo, ah, vale, luego llega un punto como que mi estilo fue cambiando, y ya dejé de hacer retratos realistas, dije, dejé de hacer retratos realistas porque no sabía que la ilustración, o el estilo, por ejemplo, que tengo ya ahora, iba a servir de algo en un futuro para mi trabajo, y claro, era algo que, digo, a lo mejor, esto, esto para qué lo hago, porque me gusta, vale, pero yo no haré mi tiempo libre, hasta que empecé a, a encontrar artistas en internet que me gustaban mucho como dibujaban, por ejemplo, Helen Chen, o en su momento, Burts, que tenía una cuenta de Tumblr, ahora ya no está activa, pero, tiene un estilo que a mí me fascinaba, dije, guay, yo quiero dibujar así, y como que empecé a probar cosas, dije, bueno, voy a dibujar así un poco más cartoon, digamos, y a la gente también le gustaba, y yo, qué guay, ¿no? Y a medida que yo iba subiendo dibujos, pues, me iban creciendo los seguidores, hasta que, por ejemplo, hubo una vez, que Justin Bieber, es que esto no es broma, y es muy heavy, subió varios de mis dibujos en su cuenta oficial, y yo me levanté aquel día, con un montón de notificaciones, yo la niña más feliz del mundo, con 16 años, literalmente, o sea, yo digo, guay, qué pasada, y claro, quieras o no, la gente que me había conocido, que sabía que lo había dibujado yo, me etiquetaban en los comentarios, la gente lo veía, me iban siguiendo, y era muy guay, porque a través de eso, pues, muchísima gente me ha encontrado, luego también me pasó lo mismo, con Ariana Grande, de hecho, Ariana Grande me siguió, luego me dejó de seguir, que no pasa nada, pero, me siguió en su momento, y yo, oh, qué guay, y lo mismo con Selena Gomez también, y con Kylie Jenner, y bueno, y Kendall Jenner también, eso no me enteré yo, me lo dijeron, yo hace muchísimo hice un dibujo de ellas dos, cuando Kylie tenía el pelo cortito y azul, y lo subió, lo tuvo en Twitter de banner, varios meses, y yo no tenía ni idea, hasta que me lo dijeron, me dijeron, oye, esto no es tuyo, yo, sí, oye, qué está pasando aquí, y básicamente fue por el boca a boca de la gente en redes, de que se iba compartiendo, ay, yo sé que hay artistas que no les gusta que reposten sus dibujos, y totalmente lo acepto, y cada uno con su trabajo, pues, que haga lo que quiera, en mi caso, yo por ejemplo, a mí, ha llegado un punto que también me da igual, porque no puedo hacer nada al respecto, y también porque es algo que me ha ayudado mucho a darme a conocer, y a que muchísima más gente me encuentre, tanto en Pinterest, en Instagram, en Twitter, ahora en Tumblr ya no estoy tan activa, pero, por todo, redes sociales, ha sido realmente gracias a redes sociales, bueno, en gran parte. Nos quedan diez minutitos, así que vamos a hacer las últimas preguntas, vale, tenemos una por ahí, otra por aquí, y a ver si nos da tiempo, ¿vale? Hola. Hola. Primero que nada, que te sigo desde 2011, desde que colgaste un dibujo de Justin y Selena, ¿te ves? He seguido tu trayectoria, y pues me estoy muy orgullosa de donde has llegado. ¡Qué fuerte! Y lo segundo es, ¿qué ilustraciones estás más, como le tienes más cariño, en plan, que las recuerdes así? Mira, cada vez que me encuentro una persona que me dice que me sigue desde tanto tiempo, me hace tanta ilusión, porque no sé si tú lo sabrás, mi antiguo username, ¿lo sabes? No lo digas. Bueno, a ver, lo puedo decir igualmente, pero es que es muy friki, si ya os he dicho que yo empecé a hacer todo esto, porque me gustaba Justin Bieber, ¿vale? Mi username era Flawless Bieber. Username de niña de 16 años, super fan, no pasa nada, ahora somos, bueno, soy Itz López, no pasa nada. Pues un dibujo que le tenga mucho cariño. Hay uno, que se hizo muy viral, me acuerdo, que es de una chica que tiene el pelo largo, y tiene las puntas, creo que de color azul, azul pastelito, con rosas, aquí, ese, ese le tengo mucho cariño, porque me acuerdo además, que Epicolo, un amigo que es ilustrador también, a lo mejor lo conocéis también, bueno, seguro que lo conocéis, me dijo, Laya, si buscas en Google, en su momento, chica Tumblr, ilustración, te sale tu dibujo el primero, y lo busqué, y me salía. Y sé que es un dibujo que ha sido robado muchísimo, por AliExpress, por un montón de cuentas de Redbubble, que han hecho, y han ido vendiendo, ilegalmente, realmente, porque no pueden. Pero es un dibujo que le tengo mucho cariño, y que a día de hoy también me gusta mucho. Y luego también hice uno, este tampoco es tan antiguo, pero para mí, yo lo considero antiguo, es de hace cinco años, y sigue gustándome a día de hoy, es un dibujo que hice de Blackpink, de cuando salió el videoclip de Bumbaya, creo que es. No sé, hay algo en ese dibujo que es como inmejorable. Lo veo, y aunque haya pasado tanto tiempo, digo, es que está perfecto, es que me gusta mucho cómo ha quedado. Vale, ahora sí. Yo he tenido un 60% de audición, y así. Hola. Hola. Bueno, no es una pregunta sobre, vale, no es una pregunta sobre tu carrera y tal, y no sé si lo puedes desvelar, pero ¿tienes alguna idea sobre el segundo libro de Royalty Witches? ¿La fecha o, ¿sabes? Vale. Mira, yo lo voy a explicar, porque con Royalty Witches 2, la portada ya la anunciamos hace, realmente tampoco hace tanto, y en teoría Royalty Witches 2 tendría que haber salido, bueno, tendría que salir para San Jordi. Lo que pasa es que hemos tenido un problema interno, entonces la cosa se ha ido retrasando mucho. Y quiero pensar, quiero pensar que este año va a salir, pero tampoco puedo prometer nada. Ojalá, ojalá yo, velitas, pongo velitas para que salga, porque además sé que acabó Royalty Witches 1 con un cliffhanger bastante intenso, yo lo siento mucho, pido perdón, pero, bueno, igualmente, si os pico un poco la curiosidad, hay como el primer capítulo de Royalty Witches 2 colgado en la web de Astronave, por si alguien quiere leerlo, aunque claro, os dejará un poco con las ganas de lo que queda también, así que, allá vosotros. Pero no, no sabría decirte exactamente cuándo va a salir el segundo. Lo que sí que puedo decir, es que estoy trabajando en otra cosa, que sí que va a salir seguro, a finales de este año. No voy a decir el qué, pero os podéis hacer una idea, porque es algo que hace mucho que saqué, y es como que ya va siendo hora que saqué esa cosa actualizada. Ya no digo nada más. Vale, vamos por aquí. Hola. Hola. Desde el chat de Raman Parados te preguntan, si te dieran la oportunidad de publicar un manga en Japón, ¿lo harías? ¿Publicar un manga en Japón? Primero me gustaría tener un poco más de experiencia en el mundo del manga. Como no he publicado nada de manga ni novela gráfica, bueno, es lo mismo realmente, me daría un poco de respeto, pero me encantaría, o sea, me fascinaría muchísimo. Además, porque conocía a la autora de Yona, y me acuerdo, bueno, es que le pasé mi artbook y todo, y me dijo que triunfaría mucho en Japón si hiciera un manga. Y yo, madre mía, que esta señora me diga esto, me voy a morir. Y nada, desde entonces también es como que, ojalá, ojalá algún día, pero es muchísimo trabajo también. Ideas tengo, ideas no me faltan, porque siempre me pasa que digo, esta historia quedaría muy buena en un manga, pero luego nunca la llevo a ningún lado. Pero sí, me encantaría, ojalá algún día. ¿Y de cara a publicar algo en Planeta Manga en formato historia más allá de ilustraciones? Aparte de ilustraciones, o sea, si publicaría algo tipo cómic con Planeta Manga. Un capítulo. Por ahora no, pero, 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 voy a decir que estoy haciendo algo con Planeta Manga. No puedo decir el qué, no soy yo la única implicada, pero hay algo, se está cociendo algo. No puedo decir mucho más. es que no sé dónde ponerme. No sé dónde ponerme. Aquí. Vale, alguna preguntita más por aquí. Será ya la ultimita, nos quedan cinco minutillos. Vale, voy para allá. No queremos asustar a la bestia. Hola. Hola. Ahora mismo, en una posición de fama, ¿tú le podrías hablar a alguien más pequeño, suponiendo que tiene el mismo talento, que dice, sabe dibujar muy bien, que lo intente? Simplemente ha sido, digamos, qué suerte, que tu estilo ha gustado. A ver, yo creo, y queda feo que lo negase, pero hay gran parte de lo que es estar en el sitio correcto, en el momento correcto. Entonces, yo he tenido la suerte de haber estado. ¿Qué pasa? Ahora, y yo me doy cuenta, antes, por ejemplo, mi compañero, en semana. Ahora llevo con estos números dos años que no suben. Instagram, por ejemplo, como red social, ha cambiado muchísimo y no ayuda a nada. No sé en qué. Es como que quieren que te dediques 100% a Instagram. A mí no, Instagram tendría que ser la herramienta que te ayude a que te vea más gente. Entonces, es un poco complicado ahora. Yo lo que me he dado cuenta es que en Twitter, por ejemplo, sí que la cosa parece que funcione mejor, al menos a mí. A mí funciona mejor y creo que es más fácil que te vaya viendo la gente o llegar a más gente, por decirlo de una forma. Pero es eso. En Instagram, yo lo tengo abandonadísimo, porque cada vez que hago un dibujo, lo que sea, yo lo subo y lo comparto. Pero es como automático, ¿no? Como si, no, que fuera un robot, porque siempre miro los comentarios y me gusta responderlos, pero lo subo, lo dejo y me voy a Twitter. Básicamente hago esto. Y luego en Twitter sí que interactúo con gente, explico, hablo de mi vida un poco. Es más o menos como un diario, ¿no? Que a la gente también le gusta saber que detrás de las ilustraciones hay una persona real con personalidad y pues, que no es tan frío, creo, desde mi punto de vista, al menos. Yo creo que es algo que gusta y a mí me gusta ver de otros artistas también, saber qué gustos tienen y encontrar, yo que sé, por ejemplo, ahora mismo me ha pasado que hay un artista que me gusta muchísimo que empezó a hacer fanart del videojuego de Hades. Yo en mi vida me hubiera puesto a jugar ese videojuego, pero es que vi lo que hacía y dije, guau, qué chulo. Y me cogí, me compré el videojuego y estoy enganchadísima. O sea, y me he puesto a hacer fanart y además fui como, muchísimas gracias por descubrirme este mundo. Entonces, el tema de redes sociales ahora lo veo complicado. Lo que sí que veo que se mueve mucho ahora la gente por tweets. Yo no tengo tweets, pero porque me da muchísima vergüenza a mí y creo que tendría muchísima presión encima mientras dibujo, respondo preguntas o hablo o lo que sea. No sé, sé que en tweets la cosa va bastante bien, pero claro, es un tema que no tengo ni idea y tampoco podría explicarte mucho más. Pero el tema de redes sociales está la cosa complicadilla. muchas gracias. Muchas gracias a todos. Vamos a ir cerrando el panel aquí. Muchas gracias por haber participado tanto con vuestras preguntas, así no hemos tenido que hacer nosotras trabajo extra. Muchísimas gracias. Os lo agradecemos mucho porque ya los cerebros a estas horas del día pues ya van justos. La neurona es lo que hay. Sí, sí, sí. Así que, pues más eso, muchas gracias por participar. Os vemos en el stand, que ya sabéis dónde está, así que no dudéis en pasaros y un aplauso tanto para ella por venir como para vosotros por ser este público tan maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.